Estoy muy contenta, estoy profundamente emocionada porque creo que la energía y el afecto y la conexión con que trabajamos tantas naciones, de lugares tan distintos del planeta, logró conectarse. Logró conectarse en nuestro país, en Chile, y logramos adquirir compromisos que yo creo que es lo relevante. Son las políticas públicas las que pueden realmente cambiar y erradicar el hambre en las naciones. Tenemos que trabajar de manera urgente y yo creo que en eso todos nos conectamos, compartimos experiencias, compartimos vivencias. Y me siento profundamente emocionada porque la verdad es que trabajamos intensamente por esta cumbre, por esta segunda cumbre mundial de la mano del Ejecutivo, de nuestro gobierno, acá en la Cámara, en el Congreso. Y creo que fuimos tremendos anfitriones porque el resultado que teníamos que obtener y que era sellar ese pacto, ese pacto, el primer pacto mundial contra el hambre y la malnutrición, lo logramos. Y yo creo que con eso nos podemos en esta etapa sentir tranquilos. Vamos a ir consolidando, creo que el Ministro de Agricultura hizo también un gran compromiso de cada seis meses, entregarle un informe de los avances del trabajo en materia alimentaria al Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición. Y eso sella también un compromiso de manera definitiva. Así que espero que cuando nos volvamos a juntar o quienes se vuelvan a juntar el 2026 en África, encuentren que los avances y los resultados de esta cumbre realmente fueron beneficiosos.